Hoy es un día de victoria, es un día de alegría, es un día de gozo. Debido a que de los pacientes referidos, hoy comenzamos a dar de alta a dos pacientes. Uno de ellos es el señor Ramón González, referido de Amoay, quien ha evolucionado satisfactoriamente y se procederá esta tarde a egresar, referir a su ciudad en Amoay. Igualmente, el paciente Pedro Pire ha evolucionado satisfactoriamente, muy bien. Van a egresar caminando por sus propios medios y la evolución de estos pacientes pues ha sido maravillosa. En relación a los pacientes quemados, el doctor Tulio Chacín. Buenas tardes. ¿Estos dos pacientes son por politraumatismo? ¿Cuándo ingresaron? Son pacientes que ingresaron por politraumatismo, diagnóstico incluso de trauma toráxico, con probables diagnósticos de contusión cardíaca, pericarditis, derrames pericárdicos y problemas pulmonares. Se trataron, la evolución fue excelente y a tal punto de que hoy van a regresar a su casa. El resto, repito, están en vía de mejora, mucha mejoría, ya hay unos que están despiertos y en el transcurso de los hermanos terribles. La niña Nicole está sin tubo, despierta, espontánea, y ya hay varios que están despiertos pero que todavía están dependiendo de algunos medicamentos. ¿Los papás de Nicole cómo evolucionan? Están evolucionando. Gracias. Gracias.